A pesar de tener uno de los superhéroes más icónicos de toda la historia, el mundo de los cómics de Batman es uno que goza de cientos de millones de fans y seguidores, no solo por el protagonismo del millonario vigilante enmascarado, sino de gran manera también por la tan amplia variedad de villanos con el que este cuenta. El acertijo, Gatúbela, Bane, Harley Quinn, el mismísimo Joker del que ya tenemos un video como este y muchos más son solo algunos de los más populares, pero uno que en mi opinión merecía mucha más popularidad y ahora la está obteniendo gracias a su nueva serie de HBO, es un mafioso con una trágica infancia, mucho odio en su corazón, resentimiento e inseguridades y que a pesar de no poseer ningún superpoder, cuenta con el arma más peligrosa que cualquier persona puede tener. Una mente brillante y creer que el fin justifica los medios. Y hoy te hablaré de su vida en los cómics. Yo soy Rafael Peraza y esto es Historia del Pingüino. A pesar de que este personaje sí ha salido en varias series y películas de Batman o del universo de Batman en el pasado y que ahora tiene en su propia serie, la verdad es que su presencia en Hollywood es bastante minúscula si se compara con la que tiene en las historietas. Así como ya hemos hecho con muchos personajes antes en este canal como Joker, Homelander, los Transformers, Deadpool, Wolverine y muchos más, links a una lista de reproducción con todos estos en la descripción del video, el día de hoy no vamos a hablar de la historia de este personaje que se muestra ni en las series ni en las películas, sino que nos enfocaremos solamente en sus orígenes y vida según las fuentes informativas más respaldadas y explicadas que tiene, es decir, los cómics. La historia del pingüino, cuyo nombre real es Oswald Chesterfield Cobblepot, es una bastante interesante. Sus creadores originales, quienes fueron los mismos de Batman, fueron Bob Kane y Bill Finger, dándole su primera aparición en la historieta de nombre Detective Comics número 58, publicada en diciembre de 1941. Si has visto varios de nuestros videos de la historia de grandes personajes, ya te habrás dado cuenta que en muchos casos, para sus creadores, la inspiración para muchos de estos suelen ser cosas muy mundanas que la gente tiene cerca de ellos. Un naipe fue la del Joker, un juguete la de los Transformers y la del pingüino no es la excepción. Bob Kane se inspiró en la mascota del logo de una marca de cigarrillos llamada Cool, que mostraba un pingüino con smoking, originando la idea de un personaje elegante y de modales refinados a pesar de su apariencia grotesca. Pero, más allá de cómo se veía, Bill Finger fue quien desarrolló más a fondo al personaje, dotándolo de su trasfondo como criminal de alta clase y con una fijación por los pájaros y los paraguas. El pingüino se ha mantenido como uno de los villanos más duraderos y populares dentro de todo DC Comics, destacándose por su carácter único como un gángster de modales refinados y su preferencia por el crimen organizado, en contraste con otros villanos más caóticos o físicamente amenazantes. Pero bueno, ya sabiendo sobre su origen fuera de los cómics, pasemos a la que tiene dentro de estos. Oswald Cobblepot nació en una familia adinerada de Gotham City, pero siempre fue objeto de burla debido a su apariencia física. Era bajo, con una complexión muy ancha, nariz ganchuda y una forma de caminar que se semejaba como si se estuviera tambaleando de un lado al otro. Su deformidad y la constante humillación llevaron a Oswald a desarrollar una personalidad vengativa y con un profundo resentimiento hacia la sociedad y las personas que lo despreciaban por su físico. El pingüino tiene varias historias de origen dependiendo de qué cómic estás viendo y qué era de estos leas. Pero lo que casi siempre es igual es que su padre lo odiaba por su físico, pero que su madre lo amaba y sobreprotegía demasiado. Es por causa de la muerte de su padre por una severa neumonía que su madre lo obliga siempre a salir con un paraguas por muy soleado que estuviera el día. Y justamente esta es la explicación de por qué siempre carga uno y suficación con estos. El bullying que sufrió durante su infancia dejó unas muy profundas cicatrices emocionales en Oswald. Era frecuentemente ridiculizado por otros niños de su edad, que se burlaban de él debido a su apariencia, su caminar y su obsesión por los paraguas. En varias versiones, el futuro pingüino intenta ganarse el respeto de sus compañeros, pero el rechazo constante y las burlas solo lo empujan más hacia el lado oscuro, alimentando su deseo de poder y control para evitar ser menospreciado nuevamente por más nadie. Oswald, como ya dijimos antes, creció en una familia rica de todo Gotham, los Cobblepots, quienes estaban en la élite social de la ciudad. Sin embargo, a pesar de su riqueza, nunca fue aceptado plenamente por la alta sociedad debido a su apariencia y su actitud excéntrica. En otras versiones, su familia cae en desgracia económica, lo que provoca que Oswald busque desesperadamente recuperar el poder y el estatus perdido de su apellido, utilizando métodos ilegales y criminales para hacerlo. Él era un niño solitario, sin amigos cercanos, lo que contribuyó a su aislamiento emocional. Su pasión por los pájaros, transmitida por su madre y la tienda de estos animales que ella tenía, fue una de sus pocas fuentes de consuelo. Este amor por las aves se mantuvo durante toda su vida y se convirtió en un símbolo personal de justicia, además de servir como inspiración para su identidad como el pingüino. Las dificultades de su infancia, particularmente el bullying, la muerte de su padre y el aislamiento que éste tuvo, llegaron a Oswald a desarrollar una personalidad fría y calculadora. Decidido a no ser un perdedor o una víctima nunca más, Oswald se volcó hacia el crimen y la ambición de poder, como formas de ganar el respeto y el control que siempre había anhelado. Pero, definitivamente, la gota que derramaría el vaso fue cuando un casi ya adulto Oswald sufre la pérdida de su madre, la única persona que lo trató bien y le demostró cualquier tipo de afecto y compasión. Por lo que luego de esto, decidió que si nadie lo respetaba o aceptaba, él los forzaría a hacerlo. Por lo que utilizando su intelecto y astucia, entra en el mundo criminal. En lugar de actuar como un matón común, prefirió el papel de un gentleman criminal, un criminal caballeroso, siempre muy bien vestido y con un aire de sofisticación, adaptando el apodo de El Pingüino por su apariencia y su afección a vestir con smoking y usar sombrero de copa. Y que su nariz pareciera un pico también lo ayudaba bastante. El ahora pingüino se diferencia de otros villanos de Batman por su estilo y su enfoque. Mientras que muchos villanos están motivados por la locura o el deseo de caos, Oswald es un criminal calculador y pragmático que busca el poder y la riqueza. Su principal actividad es la dirección del Iceberg Launch, un club nocturno que utiliza como fachada para sus actividades ilegales. Esto le permite moverse tanto en el mundo del crimen como en el de la alta sociedad de toda Gotham. Con respecto al vigilante encapuchado, estos dos tienen una relación bastante complicada. Mientras que Batman ve a Oswald como un villano, también lo considera una fuente de información valiosa debido a su posición en el inframundo criminal. Es más, en varios cómics, el propio Batman asegura que el pingüino podría ser incluso más inteligente que él y que nunca debe subestimarlo. Por su parte, el pingüino se mantiene a menudo en el límite de la legalidad, lo que hace también que dificulte a Batman atraparlo directamente y con una justificación legal. Pero bueno, ya sabemos todo sobre el origen de Oswald. Ahora pasemos a hablar sobre lo que hace que Oswald sea el pingüino. Sus habilidades, intelecto, forma de ser, apariencia, contactos y mucho más. A pesar de ser considerado como un supervillano, la verdad es que en el sector de los superpoderes, este no tiene ninguno. O bueno, no en el sentido tradicional de otros personajes del universo de DC Comics. Sin embargo, tiene una serie de habilidades y características que lo convierten en un villano formidable dentro de Gotham. Sus habilidades provienen principalmente de su inteligencia y su capacidad para manipular a otros. Este es uno de los criminales más inteligentes y astutos de Gotham. Es un maestro estratega, lo que le permite planear robos, operaciones y tramas complejas sin ser atrapado fácilmente. A menudo utiliza su inteligencia para mantenerse un paso por delante de la policía y de Batman. Además de esto, es un experto manipulador y puede usar su conocimiento del mundo criminal para hacer que otros hagan el trabajo sucio por él, mientras él se mantiene relativamente limpio. El pingüino es uno de los mafiosos más influyentes de Gotham y, como tal, tiene una vasta red de conexiones en todo el inframundo criminal. Sabe cómo moverse entre los capos de la ciudad y cómo aprovechar las debilidades de los demás para avanzar en su propio poder. Su establecimiento, el Iceberg Launch, como ya lo mencionamos, es un club nocturno que también actúa como su centro de operaciones. A través de este negocio legal, se mantiene en contacto con otros criminales y con la élite de toda Gotham, lo que le otorga poder y mucha influencia. Y no dejes que su físico te engañe. Aunque no es un luchador excepcional comparado con otros villanos de Gotham o con el propio Batman, el pingüino sabe defenderse cuando es necesario. En algunas versiones, ha recibido entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, particularmente en el uso de su paraguas como arma. Ah, y hablando de este... Una de sus características más icónicas es su uso de paraguas modificados que esconden todo tipo de armas y gadgets. Tiene paraguas ametralladora, paraguas lanzallamas, paraguas de gases venenosos, paraguas espada y hasta un paragua helicóptero. Es decir, que prácticamente el pingüino es una Mary Poppins criminal. Y por muy tonto que esto suene, es dicho ingenio lo que hace que hasta Batman tenga que pensar más de dos veces el cómo enfrentarlo. Aunque ha sido objeto de burlas durante toda su vida, nuestro protagonista de hoy ha desarrollado una gran resistencia psicológica. Es extremadamente astuto y raramente se deja llevar por las emociones, manteniendo una mente fría incluso en situaciones de gran peligro y siempre ha sabido usar sus desventajas a su favor. En versiones más recientes de los cómics, el pingüino ha sido retratado como un personaje mucho más complejo, con una historia de fondo más trágica y un enfoque más humano. Estas versiones exploran su ascenso al poder y su lucha por el control del mundo criminal de Gotham. Y aparentemente, su nueva serie de HBO no es la excepción. En resumidas cuentas, el pingüino es un villano fascinante por su dualidad. A pesar de su apariencia y sus comportamientos extravagantes, es un criminal inteligente y meticuloso. Representa una amenaza constante para Batman, no solo por su capacidad de liderazgo en el crimen organizado, sino también por su habilidad para moverse en ambos lados de la ley. Y la verdad, muero de ganas por seguir viendo mucho más de él en el actual reboot del mundo de Batman que estamos presenciando hoy en día. Y bueno, hasta acá dejamos la historia del pingüino. Si quieres aprender más sobre estos personajes, no solo el mundo de DC, sino también de Marvel, otros universos de cómics como The Boys, y hasta de protagonistas de videojuegos y sagas completas como Fallout y demás, te dejo una lista de reproducción con mucho de mi contenido de todo este tema en la descripción del video. Como siempre les digo, un like, suscribirte si eres nuevo en el canal para que veas muchísimas cosas más. Y todas esas cosas que siempre les decimos los youtubers que hagan, ayudan demasiado al canal. Pero realmente lo que más ayuda es si nos apoyas directamente por Patreon, donde podrás donarnos la cantidad de dinero que desees mensualmente o incluso una sola vez. También te dejo el link a esto en la descripción. Muchísimas gracias por ver el video, por compartirlo con los demás, y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de los Crecimientos Inútiles. Y que tengan muy buen día. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!